Bienvenido a Súperate con Psicología. Si bien las redes sociales nos ayudan a mantener contacto y mantenernos informados, no podemos negar que ha cambiado la manera en cómo nos comunicamos y, por ende, en nuestras relaciones afectivas. Es por eso que hoy queremos hablar cómo afectan las redes sociales en nuestra relación de pareja y cómo utilizarlas para fortalecer tu relación. Entonces, comencemos. Nos guste o no, las redes sociales son parte de nuestra vida. La mayoría de las personas tenemos al menos una red social a la cual le prestamos cierta atención, ya sea estando atentos a los likes, viendo actualizaciones o compartiendo información. Si compartimos información de dónde estamos o lo que comemos, no hay que extrañarnos que también compartamos fotos o información de nuestras parejas e historias de amor. Pero, un perfil repleto de momentos felices no significa necesariamente que no haya problemas en una relación. Según el uso que le demos, las redes sociales pueden ayudarnos o no en nuestra relación de pareja. Queremos empezar hablando de lo positivo de las redes sociales en nuestra relación de pareja. No podemos negar que uno de los aspectos positivos es que nos permite tener una comunicación más fluida, más si vives en otro país o tienes alguna distancia con tu pareja. Contar con un celular a mano permite vencer de alguna manera la barrera de la distancia. Los mensajes de audio, las videollamadas e incluso los emojis nos permiten compartir momentos al instante y sentirnos más cerca, cosa que antes no podíamos hacer. Asimismo, hemos convertido las redes sociales en un lugar para mostrar afecto y compartir nuestra vida, por lo que actualmente muchas personas utilizan también para demostrar su amor y afecto a su pareja. En este momento, no podemos negar que también existen muchas personas que encontraron a su pareja gracias a las redes sociales. Antes, era muy difícil imaginar que dos personas que viven en extremos opuestos del mundo pudieran enamorarse y mantener una relación. Hoy en día, no solo es posible, sino hasta muy frecuente. Eso sí, ten cuidado siempre de dar tus datos e información personal. Ahora bien, ¿qué problema puede traer a nuestra relación las redes sociales? Así como mencionamos que la comunicación es una ventaja, también se puede volver una desventaja, porque nos puede traer malos entendidos y celos, debido a que a veces se puede malinterpretar una conversación, una foto o un comentario. Es por eso importante hablar y comunicarnos con nuestra pareja a tiempo y no dejarnos ganar por los malos entendidos. De hecho, la Academia Americana de Abogados Matrimoniales de Estados Unidos señaló que desde hace varios años atrás, más del 20% de los divorcios en Estados Unidos estaban provocados por el uso de las redes sociales. También es importante ver el tiempo de calidad con nuestra pareja, porque si bien podemos estar juntos en la misma habitación, a veces nos pasamos varias horas en el chat o conversaciones reduciendo el tiempo de compartir con nuestra pareja. Es por eso que te recomendamos tratar de crear momentos de calidad con tu pareja. Y ahora bien, el tema que nos importa, ¿qué podemos hacer para que las redes sociales sean parte positiva de nuestra relación de pareja? Una, será importante que hables con tu pareja y establezcan ciertos acuerdos, como por ejemplo, donde ambos se sientan cómodos y entiendan qué es para fortalecer su relación. Donde, la comunicación siempre debe ser un pilar fundamental en la relación. Por ejemplo, acordar qué fotos subir y cuáles no, y a qué redes sociales. También, consensuar tiempos de uso mientras estén juntos. Por otra parte, si existe una mala interpretación de alguna conversación, tratar de hablar lo antes posible y tratar de aclararlo entre ustedes sin comprometer a otras personas. También, el ser sinceros y transparentes será importante y ayudará en la comunicación, sobre todo para aclarar situaciones que pueden producir incomodidad. Asimismo, ser empático y ponernos en el lugar o en la perspectiva de la otra persona nos ayudará. El poder tratar de aclarar nuestros problemas en vez de callarlos siempre es la mejor opción. Esperamos haberte dado algunos tips para poder fortalecer tu relación de pareja. Para más videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comparte nuestros contenidos. Es la única manera en la que podemos seguir haciendo videos. ¡Hasta la próxima!